qué tal mi gente cómo están bienvenidos un nuevo vídeo en el canal más temprano trajimos esta recopilación de la mejora de icono de 86 máximo de media ojo que es una mejora bastante interesante salieron cartas de casi un millón de monedas te voy a dejar la recopilación por acá como les dije también en ese vídeo vamos a abrir un montón de mejoras de 78 o más vamos a ver si es que valen la pena pero antes nuestro patrocinador one football este vídeo es patrocinado por one football la mejor aplicación para los fanáticos del fútbol en ella puedes consultar las estadísticas de tu club favorito así como también de tu selección nacional en ella puedes ver marcadores traspasos nuevos fichajes cronogramas en definitiva las noticias más relevantes del mundo del fútbol la vas a encontrar en esta aplicación yo personalmente la he probado y tengo que corroborar que es la mejor esperas descarga one football el link te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo muy bien muchachos vamos a abrir estas mejoras primero de 78 o más muchísima suerte mi estimado el bing y vamos a ver si es que vale la pena más temprano trajimos la recopilación del icono asegurado te lo voy a dejar por a por acá en las tarjetas a ver vamos a ver si es que terminan valiendo la pena esta mejora de 78 más dice te piden seis cartas de oro se venden en 4k las medias 84 en 4k entonces porque yo estoy viendo 2400 4k borrada los que invirtieron varios invirtieron de hecho yo les dije los if y las medias salen o aumentan cuando sale esta mejora de icono mejora de héroe aumentan un montón así que enhorabuena para los que invirtieron en if y medio 84 y medias 85 también claro está perfecto a ver el bing vamos a ver espero que te salga algo interesante romariño me hago el icono o alaba a la vez una carta buena asegurada el icono es una moneda al aire te puede salir un icono y lo más probable es que este es algún icono que no valga tanto la pena ahora no sé cómo le habrá puesto las posibilidades ea a este icono por eso yo te recomiendo que te esperes un ratito vamos a abrir algunos por acá en directo y vamos a ver si es que recién vale la pena o no a ver 78 más cuántas hemos abierto de 78 más tenemos varias acá no es interesante hacerse estas de 78 más para craftear medias para el icono te salió caca pero hace días panchito si vi que me mandaste el screenshot sinvergüenza le salió caca sinvergüenza en recompensas de fu champions si no me equivoco no este ni camina va a ver 78 más terminarán valiendo la pena la de 78 más en serio esa es mi pregunta para chill well hay que hay que descartarlo es repetido pero este stream ya después decido si alaba o me la juega en el icono claro hay que ver hay que ver a la vez una muy buena carta de todas maneras pero tengo que decirte que alaba está caro para lo que es está caro si lo vas a usar de mcd a mí más me gustó en esa posición como mc corta prácticamente de todo pero defensor central tienes opciones ese alaba te lo veis te lo dije en su review tienes a rudiger tienes a militado del mismo equipo un caminante a por favor ahora si están buscando medias acá miren lo que está saliendo no es que no es que salgan tantas medias me gustaba mucho más la de 80 o más que te pedían un oro especiales de 80 más me gustaba mucho más que este 78 más por un oro especial yo creo que sí valía la pena ésta te piden 6 oros común pero prefiero entregar 11 cartas de oro común en las dobles mejoras de oro antes que hacer esto no la web app está caída ni idea el último listo el bin por favor mucha suerte mi hermano vamos el último es es esto y en dos y muy bien ahora sí mejora 78 más tenemos unas 20 ya el muchísima suerte con esto ya llevaríamos si no me equivoco 30 mejoras valen la pena ahora las mejoras 78 más vamos a ver aquí en las mejoras suelen salir muchos repetidos mi hermano y eso es lo que no me gustan estas mejoras suelen salir muchos 20 mejoras un caminante tiene que salir no en 20 a ver no quienes esté la cornet ff que es lo mejor que puede salir me ha salido nazario nazario no te puede salir creo que el nazario baby es media 89 no sigamos ronaldo nazario no te puede salir en el icono asegurado sinvergüenza tenemos un icono de todas maneras ahí esperando muchachos los que tienen el icono por favor espérenme vayan invitándome también es recomendable que me compre ifs ahora ya no ya salió el icono ya no es recomendable literal los if también han subido de precio no muchachos o los if siguen valiendo muy poco me salió pelé y pelé no puede salir sinvergüenza me salió vieira acabamos de packear un vieira mira ya mandé un spoiler para youtube acabamos de pacto de packear un vieira 13 no creo que valga tanto la pena es un killer 37 eso sí pero tienes otros killers no es 100 yo creo que vale mucho la pena ese 100 debe ir muy pero muy bien vandal prefiero muchachos que gasten sus 11 mejora sus 11 cartitas de oro que te piden en este cvc y se hagan la mejorita de oro común no se ahorran una carta de oro común es 75 más pero la mejora de oro común suelen estar más chetadas aquí no está saliendo absolutamente nada incluso le cuesta panelear a berlén total totalmente vendía museal timos de agua y gaier por 22k está desesperado perdón ya no quiero ser así tienes que entrar a los directos sinvergüenza dijimos que no vendan sus ifs yo les dije no vendan sus ifs tranquilos que va a salir icono los precios de los ifs van a subir se les dijo sinvergüenzas tengo un icono y 20 mejoras como te invito comando y de micro mi hermano muchísimas gracias por la suscripción comando beneficios disfruta de tus emotes ya no tienes anuncios y tienes una revisión de plantillas por insta muchas gracias para besacos te quiero mucho hoy estas mejoras no me gustan eh hola cecita qué tal vicrot cómo estás suscrito al mejor contenido de fifa qué lindo riza riza no pude estar en los streamers anteriores porque no te preocupes pero siempre me apoyo al canal cecita qué lindo gracias para un besaco para ti qué lindo eres a un besaco muchísimas gracias mi vicrot a ver en 20 debería salir algo interesante en teoría pero le cuesta incluso panelear le cuesta el panel son seis comunes claro te piden seis comunes pero si te haces a ver si te haces dos vas a tener que entregar 12 comunes pero si te haces una mejorita de oro normal entregas 11 comunes te ahorras uno no ahora en la mejorita de oro normal es 75 más no 78 más también eso es cierto pero siento que es van a estar un poco más chetadas que estas no porque la de 78 más no me está gustando mucho literal mira lo que le cuesta que salga panel demasiado apenas empecé ayer me puedes aceptar 3 sobre 78 más claro que sí al dana claro que sí invítame que otras que otros share play tenemos por acá les voy a decir a gaby san espérame dije traidor espérame ende espérenme y tenemos varios ya kennedy sigamos tenemos varios iconos en la cola tenemos varios iconos en la cola de share place sinvergüenzas a ver quién es este flequen me voten gente que hay predicción 8 de 78 a más ni un solo panel pura efe no se lo hagan sí 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 la verdad los de 78 más están complicados están complicados ya hemos abierto con este si no me equivoco 12 y hasta ahora me 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 le cuesta incluso que salga panel como estábamos comentando hace un rato no a ver espérenme muchachos una vez que termine de abrir esto voy con los iconos volando a ver por favor qué es esto wambisaca me la semana pasada estaba en su versión road to the knockout no a ver me mandaste invitación a ronaldowski perfecto tranquilo que vamos a abrir todo tranquilo a ver qué es esto hermano es que ni panel no acá le está costando un poquito panelear me salió ronald cooman es bueno verdad ronald cooman sí es bueno pero es una efe ronald cooman de hecho acabamos el primer icono que paqueamos fue ronald cooman vamos ya él por favor yo soy jose david césar vale chiqui perfecto tenemos icono contigo chiqui hasta ahora no panelea ni uno ni uno a paneleado no acá me parece una locura ya él aunque si una medio 84 no la 83 ya un angelino a ver miren muchachos estas mejoras y repito háganse mucho mejor las mejoras de oro es recomendable hacerme alex tayes de 85 no tanto porque cuesta ciento y algo mil monedas y tenemos a mendino mendí está muy chetado ok habrán ha abridor mejor así me salió de jong y benzema muy bien de estas de 78 más tienes mucha suerte porque varios me están diciendo en el chat que han hecho varias y no les toca nada muchachos en serio ninguno panel y uno esto es una locura esto es una locura vale tenemos más mejorita de 78 más por parte de monkey tenemos unas 9 me sirve me sirve con esto llegamos a 39 mucha suerte mi hermano él está costando un poco panelear acá por favor dame algo top nada más te pido un caminante aunque si un panel 84 más no sirve no como le cuesta panelear esta mejora 78 más mejor guarda medias para el próximo sbc icono o héroe puede ser hermano pero es que están saliendo héroes interesantes están saliendo eres muy interesantes y por el precio del icono yo creo que sí vale la pena muchachos te va a costar 100 mil monedas el icono el icono va precio de mercado obviamente ahora si no lo utiliza ya es es otra cosa no pero por precio del mercado yo creo que gastar unas 130 mil monedas cuando están saliendo varias cartas de 200k para arriba yo creo que así vale la pena se firma balac balac si se firma frimpong y está roto es una frimpong y es muy bueno frimpong sí 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 es un mendy en defensor derecho sí 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 y está barato frimpong no sí sí recomendadísimo reeds hay que jugársela para el icono eso es muy cierto que hay cuatro mejoras más de 78 más y vamos por un icono a ver se firma cole espérenme por favor a ver vamos a ver quiénes están en la cola a por tel y dar marcianito tenemos varios ya tenemos varios iconos ok vamos a ir un poco más rápido de a un caminante por solo uno solo uno roberto carlos es efe roberto carlos no es tremenda de doble roberto carlos como va a ser efe roberto carlos yo creo que va a ir muy bien de todas maneras un moriente ese héroe pero es una carta bastante normalita ahorita lo reviso quién es este fofana perfecto mejora 78 más tenemos 14 mejoras vamos a darle vamos a darle se han hecho un montón de estas mejoras sinvergüenzas tienen un montón de medias por lo que veo a ver vale la pena culibali culibali sí culibali sí con esto llevamos 43 mejora de 78 más y vamos a seguir abriendo y conoce vamos por favor que esto pero este no es especial no se cita que es lo mejor que puede tocar en el icono a ver vieira es uno de los mejores definitivamente patrick vieira pero voy a analizar ahorita ya que es lo mejor más o menos a ver chat runies w muchacho runies w ferdinand sí es muy bueno pero tipo no es lo mejor lo mejor no vieira ulit que más deberías abrir iconos primero porque esas mejoras están efe sí 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 después abrimos un par de iconos y después regresamos a mejoras es que hay que abrir de todo sola es una w raúl no roberto carlos también es una w que mira pa en serio en las mejoras muchachos están bastante efe no lo pa bienvenido están muy muy efe esa como es ese cole bien mi cole está bien cole está muy bien las mejoras están muy muy efe muchachos muy muy efe es porque e y qué es esto qué dijiste soy un gafe hasta para eso hermano y tú sí que sabes abrir de todo le salió neymar opiniones hermano no puede ser le salió neymar papá enhorabuena y esto se recontra firma no enhorabuena mi hermano neymar citó bueno ya está no quejándonos de las mejoras 78 más es la clave del éxito hermano quejarse quejarse no ahora esa tipa ok neymar citó obviamente se recontra firma mira un neymar intransferible en una mejora 78 más es una locura e para adentro para dentro de ese neymar citó vamos a continuar justo nos estábamos quejando justo estábamos rajando en las mejoras 78 más y nos sale un neymar que locura para nada que nada enhorabuena enhorabuena muchachos hay que ponerse feliz por por los demás por favor no a la envidia hay que ponerse feliz enhorabuena crack me encantaría un neymar kennedy kennedy siempre me invita aparte gracias oye estamos sacando buenas cosas en no nos podemos quejar gerard muchísimas gracias por la suscripción mi hermano comando beneficio disfrute tus emotes ya no tienes anuncios y tienes una revisión de plantillas por insta muchas gracias crack hay love you so much te quiero que me dijiste hermano a ver suerte acá eh bueno eh que es esto hoy en uno méndez ahí está para para que le des química neymar oye césar me abres el icono sí sí vamos a abrir los iconos muchachos tranquilos que voy a ir directamente a abrirlos después de esto ya voy a abrir unos dos o tres seguidos y después sigo con mejoras porque estamos abriendo muchas mejoras y lo que queremos ver más que todo es el icono no hay que ser sincero consa renombe que tal hermano bienvenidos necesitar te mandé solicitud por fa abremelo sí 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 tranquilo tranquilo y déjamela caer perfecto arnoldoski voy a ir contigo no sé si hacerme a de 100 tú que dices es una carta que va a rendir muy bien es 100 es otra vez doble en el icono es 100 a ver hermano depende lo que yo te recomiendo es que te hagas ese 100 de que si vale la pena y es una carta que va a rendir como mcd sí 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 es 100 es muy bueno si un que 7 parece buena carta este 100 obviamente se lo come aunque sí sí lo recomiendo siempre y cuando tengas medidas intransferibles lo vayas crafteando lo vayas grindeando más o menos se estar que tal pop y comenzar run y su bien run y enhorabuena muy bien la chopa adentro listo perfecto arnoldoski tranquilo que lo abriré pack de jugadores me llevábamos por favor bueno nos tocó nos estamos quejando no salían ni paneles y al final tocó un neymar que locura quién es este betancur no me me a ver vamos el último suerte crack vamos llevamos 43 mejoras con esto no si no me equivoco a ver y este es alex merino listo muchas gracias mi hermano es un abrazo sigamos pack de 78 más mucha suerte de mi que visitó me salió hagi que lo que pasa que un montón de cartas hay que ser sinceros con esto a esta altura son son utilizables hay un montón de cartas que se pueden utilizar tranquilamente me lo hago y eso depende de ti eso depende completamente de ti hola luis quien cómo estás arnoldoski tiene 12 mejora de 78 más con esto llegamos a 66 a ver angelino no vale panel aunque sea depende si le metes una 50 acá para probar suerte yo creo que sí puede valer la pena eso sí quién es este el calulu es bueno pero está muy barato de todas maneras no muchachos no puedo decirles que el icono vale la pena al 100% no te la juegas puede que te salga una efe puede que te salga un kuman un king te la juegas mi hermano ahora puede que te salga un vieira puede que te salga un fernando torres ahora ten en cuenta qué cartas quieres eso depende completamente de ti que lo que pasa que si es que tienes muchas medias pero tienes un equipo bastante normalito un fernando torres te entra muy bien en la plantilla obviamente si estás buscando a vieira y a gulit son cartas muy difíciles de paquear hemos paqueado un vieira eso sí un ferdinand también te podría ser pero si hay muchas cartas un sol campbell también es una carta muy interesante el baby sí pero si ya tienes un equipo top varán calidad es que varán es muy barato no no vamos a poner a varán pero si tienes por ejemplo una defensa con militao tienes una defensa con marquinhos con rudiger o no sé tienes una defensa muy top donde tienes a mendy insignia me tienes un medio campo top y tienes a empapé messi neymar pa que te vas a hacer el icono me entiendes no tiene sentido que te hagas el icono pero si no tienes así una carta o un delantero top un fernando torres te va a servir nos han salido 12 necesitar cante lindo nacional del perú por 15 segundos y me suscribo hermano no 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 o sea sin nefasto me sale por dos acá en papi no larsson no y no yo creo que papi yo creo que papi eso sí andalos que tu corte está chetada hermano a ver pero le salen muchos paneles cosa que no pasa mira arnaldo y cada vez que entra a su cuenta cada vez que a un paco penín con arnaldo y siempre le sale un caminante hermano siempre es una locura es una locura ayer si no me equivoco sacamos a zahar rule breaker no o no sí sí te escucho te escucho si a ver ya ahora la revisión ya no eres mídolo te quiero te quiero necesitar muchísimas gracias ya no eres mídolo y se suscribe muchísimas gracias por la suscripción con prime pesaco comando de beneficio y fruta de tus emotes ya no tienes anuncios y tienes una revisión de plantillas por insta muchas gracias pa te quiero i love you necesitar por toda la explicación creo que si me lo haré claro depende depende ahora también ten en cuenta que desde tener medias intransferibles medias por ahí para que no te salga tan caro el icono y el último no camina quienes de fede guambi saca muy bien 10 mejorita 78 más y con esto hemos cumplido las 76 mejoras si tienen icono y un mira un if vale le no le des me iba a decir le des me estaba la semana pasada no armani aquí son las 20 y 45 aprox claro a pero en algunos lugares de españa son siete horas más tarde y en otros son seis no creo que solamente en canarias son seis horas en canarias entonces estará a las 9 de la noche el vídeo de los iconos y me sirve otro caminante vale vamos ende bien ha valido la pena la espera de un if y un caminante bien sinvergüenza me sirve a ver sigamos sigamos porfa pasa con marcianito que ya me tengo sí tranquilo tranquilo al dana de hecho eres el siguiente en la fila él es el siguiente en la fila tranquilo 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 a ver dfc que nada el contenido en españa si no me equivoco sale a las 6 de la tarde no 656 de la tarde son siete horas de diferencia así es así es es por eso son siete horas de diferencia en algunos lugares exactamente yo estoy en perú sinvergüenza y hace que vincesar ya sé que estás en perú claro pero en colombia es la misma hora a las 7 de la noche sale claro en algunas partes a las 6 y en otras partes a las 7 de la noche en españa claro que sí en argentina son dos horas más tarde exactamente son dos horas o tres en argentina sale a las 3 de la tarde claro en mi país sale a las 12 del mediodía así es vamos nada dame un caminante más y me voy contento de hemos abierto 76 en total benzema balón de oro verdad muchachos hoy es la votación del balón de oro me equivoco yo yo a jiménez bienvenido muchas gracias por los fondos muchachos sean todos ustedes bienvenidos espero que disfruten del stream siempre cada vez que habrá que salen sobres interesantes mejoras siempre estamos a la hora de el contenido si es que no sale alguna mejora interesante o un icono lo que hacemos es reviews hacemos reviews de jugadores lo probamos un poco en directo y después subimos la reviva youtube es un canal prácticamente de back opening y de reviews y en food champions estamos haciendo buenos rangos a rango 2 son 32 horas más en la en arabia arabia oye food champions verdad las dos primeras semanas dos rangos 22 rangos 2 hermano me sirve me siento con nivel claro claro está muy bien buen dato en eso que vamos un último icono que sale ulit a ver me encantaría si me invitan a un último icono yo soy feliz y yo voy a abrir el de todos yo le dije no te me vayas conexión por favor se me fue no es un icono que no está enerfeado para mí perfecto vamos a darle al último muchísima suerte para vamos muchísima suerte crack en nada para eso ni panelé hermano y este es musiala muy bien hermano por favor dar marcianito abre los tuyos no tengo el mando y mucha suerte cuantos teníamos acá no vi hay que darle rápido primero vemos el panel y después seguimos rápido es tindel si no me equivoco nada este tipo es bastante fe no me dio 80 hoffman porque hay gestín del cuantos tenemos vale seis en total perfecto hemos abierto 82 mejoras nos han tocado caminantes y lo mejor que nos tocó en estas mejoras es neymar citó muchachos repito tenemos alguna mejora por ahí para abrir no quiero dejar a nadie atrás de colombia no estás viendo la premiación del balón de oro no ahorita la veo ahorita la veo mientras edito muchas gracias pemada de besaco muchas gracias por esos 100 bits un saludote hasta colombia pa corazoncito pati a ver marcianito qué es esto uno pensaba que era jaquim y no si no se prendieron las luces que tonto soy vale más rawi para adentro pero comentas un jugador por menos de 200 monedas vete por un bronce no y espera que suba vale este es panel es firmino no firmino sale a cada rato es un pesado es un pesado vamos a ver que detrás como que si era un sobre distinto no dale mi hermano pack de jugadores especiales igual hay packs interesantes y con esto yo creo que ya podemos despedir las mejoras no party vamos a ver si hay algo más por ahí vamos a ver vamos a ver me recomienda hacer la mejora de icono lo acabo de decir uy despedimos muy bien pack de jugadores especiales jumbo es un sobre de 100 mil monedas este camina es portugués dfc ru oye muchachos este rubén días lo provee al principio en la road to glory no me ganaron ningún partido con este rubén días es muy bueno excelente y pruébenlo muchachos uy mira que rubén días en cuncu renato sánchez vaya sobre no es que en cuncu está como 90 casi no en cuncu es buenísimo a ver ve a la derecha porque hay tres repetidos vamos a ver si tiene suerte dos caminantes y rodri bueno hermano tremendo sobre muy bien muchachos hemos abierto un montón de mejoras de 78 más no salió neymar pero hay que tener mucha pero mucha suerte para que te salga un neymar en general la recomiendo no la recomiendo mucho yo en serio prefiero que se hagan una mejora de oro normal y así te ahorras un oro común es lo que prefiero vale la pena no tanto teniendo la mejora de oro normal muchas gracias por ver este vídeo en youtube no olvides dejar tu like activar la campanita y suscribirte más temprano trajimos una recopilación de iconos que lo voy a dejar por acá y ojitos que vamos a traer la review de ese 100 quiero probarlo nos vemos gente muchas gracias por estar acá besos cuídense